hola 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 y por donde vamos que no se denle vivo nada mas por que? yo le digo porque tengo otra cosa que? tengo que hacer otra cosa que compromiso? nada chiquito amor mira techo para empezar me das cólera que me digas que vas a tener otro compromiso como que no tienes trabajo pero lo que pasa es lo que pasa es que que? no nada ya se va a mandar yo solo soy una pieza de tu dama me mueves cuando busques me mueves las cosas temprano porque la reina no se puede mover de lugar quien? callas no me quedo muy bien no me aflija tontini y llévanos brisa y le pones los frontal si yo lo puse otro ay se estira este bolado pero no tiene luz casi no no tiene la camara amigos vamos a dejar de grabar un ratito ok bueno bueno como podemos ver aquí la Tania se esta medio maquillando y no se maquilla mucho dice que no le gusta mucho maquillarse y esas cosas no se me ha caído no se me ha caído mira ve la cara en un minuto nunca me he bañado tan huevo en mi vida y te bañaste ahora? si si y es que tienes que bañar unos pasalitos no te bañaste? si la vi 10 minutos antes se levantó de salida de la hora como dijiste y entonces no me bañó ni nada bien me bañé bien yo me bañé lo que pasa es que el pelo no me lo mojé pero si me bañé oigan a esta me bañé por eso me tardé bastante pero hay que bañarse para bueno nosotros no lo sabía a la otra entonces vamos a bañar vamos por Chuchitoto vamos por Chuchitoto Chuchitoto llegando por Tumitotoco ahorita va bien normal y todo ahorita va bien normal y todo te queda la noche a la noche habla en inglés no mira ve ya me andaron enseñándole al de atrás al de atrás saludo mira ve no a lo mío sufrir a lo mío sufrir a usted no le crecen pelo nada al monte hasta el colocho pues la madre ya ya y usted como sabe we yo pensé que no tenías pelo allí no este si me pregunto yo si la Tani y la Jansi violaron no no solo el dedito me metieron solo el dedito me metieron bien sentí el medio dedo o sea la voz hubiera caído el dedo no sé de quién pudiera verga pero era un dedo más con agua a la Jansi no asesina we es que sentí un medio dedito ya si volvías ajá pero con calzonetas si con calzonetas y más a más me decías ajá es verdad ya me acordé sí pero más a más pero menos menos sabes que más de menos más por menos a menos ajá bueno y son las 4 de la madrugada vamos no 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 le nacen pelo no 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 lo sé cómo van a hacer eso, porque no tiene vista y así es un televisor no, porque ahora los bichitos van a tener eso no, pero ya los niños ya no tienen cosas así, sino que cosas más violentas ya no les gustan las cosas así como eso ¿y a vos te gusta la violenta? a mí sí a mí sí era fácil a mí azotenme Bri, poneme hasta aquí adentro, por favor me imagino yo voy a andar el palo así todo el día mamá mierda ¿cuál? y luego que nunca andaba el palo y ahora es que venía a jugar la chicha para atrás venía por este océano ahí sí voy a hablar con Nayib, tenémoslo yo no puedo grabar con esta cosa al pueblo salvadoreño vos no, puro chafinjándales al pueblo salvadoreño como hablan ahí no, es que Nayib habla normal, no tiene voz ronca ni nada vos hablas puro chafinjándales al pueblo salvadoreño no, no, era Hugo Chávez a Hugo Chávez ya me pareció el presidente salvadoreño al pueblo salvadoreño ya no hay delincuentes aquí ya no hay nada de eso ya estamos en un nivel de Estados Unidos también el ferrocarril ya casi está armado pero ahora cuál es otro que dijo al aeropuerto ya terminó si no, vaya a verlo quiero ver hay cual? hay pasaje gratis hay pasaje gratis los soldados manejan aquí no vas a ver cuál está manejando aquí tienes que ser militar para manejar y caja que más bonita y el salvadoreño no hay delincuentes no hay nada de ajo puta madre Hugo con este tiempo que me voy a ir la vida el queo espérate que aquí me aflijo yo también matenelo eh yo también no más eso no más eso soy la única que no me aflijo la policía mire ella mire ella mire él 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 ese ya al lado me están haciendo saber caba no soy una niña de viña veo pica la bolada aquí no la pira no la pira parece que tiene que estar a casa está dando a niña de compromiso yo ay ve yo también tengo a niña va a casar pronto sí mire que ya me apoyaron a la niña mire él mire él va a casarse mire mire él va a casarse mire 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 esta es la arena graba y se vende también ladrillos y la puerta y no me está gustando y no uno de nosotros y la cosa que va de comer y la voz Ay bien, tome Ay, sí, amé, disculpame, niña, progreso ¿Qué no llevas? ¿Qué no llevas? Bueno, sí, yo te voy a pagar 15 dólares Yo ¿Te acordás que le prometí a una niña que yo la iba a llevar a metro? Hoy la voy a llevar Con lo que ganaste albañil vos Sí Pero es dinero saludable Este es puro loco ¿Y qué? Después vamos a ir al progreso ¡Eso te iba a decir! Así que hoy, ya no hay ganso Hoy no hay Manuela Hoy sí, no hay televisión Se fue la Manuela Salud humano Ya mucho la utilizaste Ya mucho Talando toda chuega Ya estás con callos Ya vos Así que Hoy es un día inolvidable Hoy este niño se convierte en hombre Y me sale un gran piña en el cuarto Sigue caminando raro el techo, ya sabemos por qué Esta cabrón Y así conociéndonos no es de dudarnos No Pero si ya paga el cuarto Obvio hay que dar No importa si te dan pa' No No, pero Podemos tornarnos Espérate maja, me estoy afligiendo, yo te prendo el guavo A ver vos Hay más Hay más Ya pasaron los minutos ¿Cuántos minutos? Lleva a diez Bueno amigos Los despedimos Nos vemos en el próximo día Ya cuando Estamos en vivo Cuando estos Tamales cabrones Nos quiten el otro puesto Ya Ya cuando estos pueden bien Adentro ya Los tamales Ajá Bueno así que nos vemos ¿Y si te decía yo? Hasta luego Esto hay que un gran son